Hola, no va el micrófono. Disculpenme. En el año 2001 despedimos a un director que nos dejó con los sueldos recortados y muertos de hambre y una biblioteca chapelota. Hoy nos quedamos para siempre con un director en el corazón. Hasta la victoria siempre, Horacio Magdalena. Gracias por todo. Gracias. A un director diciéndole, hasta luego compañero, porque hoy no nos despedimos a un director, sino a un verdadero compañero que trabajó al lado de cada uno de nosotros para hacer que esta biblioteca sea cada día más grande y hoy sea la biblioteca más grande de Latinoamérica. Gracias por eso. También hago mía las palabras de Rodrigo. Estamos diciéndole hasta luego a un compañero y a uno que nos hizo mucha competencia en el ámbito sindical porque fue uno de los mejores delegados de todos los trabajadores. Así que hasta luego lo vamos a estar conmigo. Bueno, yo quería... Me traje un marcelo porque realmente no me quería olvidar de nada. Quería meter algo también de política y quería decirlo, digamos, ¿no? Que todos los trabajadores de la Biblioteca Nacional tenemos memoria. A ver, acá en la Biblioteca Nacional sabemos mejor que nadie qué significa el modelo neoliberal. Por eso resistimos en esta biblioteca el menemismo. En esta biblioteca armamos una olla popular. En esta biblioteca nos opusimos al dualismo, nos opusimos a la Alianza, nos opusimos a Deliche, a Josefina Delgado, que vinieron a descontarnos el 30% de los salarios, que vinieron a ajustar los servicios de la biblioteca. O sea, como nadie, valoramos y saludamos al director y compañero Horacio González. Bueno, queremos ir terminando porque es un día bastante difícil para todos y después de las palabras de los chicos, realmente me surge la imagen ahí de la olla popular en el año 2001 y que he cocinado entre todos los compañeros más de una vez. La transformación de la biblioteca es innegable, por lo tanto queríamos tener un homenaje para nuestro director y la subdirectora, que es muy pequeño en relación a todo lo que nos dieron en estos 10 años. Horacio, es el homenaje para vos y para Elsa Barbar, de todos los trabajadores de la biblioteca. ¡Gracias! Mostralo, Horacio. dice olé, olá no vuelvas más bueno, si me permiten decir unas breves palabras finales he trabajado con muchas personas aquí quería mencionar a Alicia Lama, a Cecilia Calabria a Carlos Bernaté, que no lo mencioné antes a mi secretaria, a Adriana, a Laltaro a Daniel Bruni, a mi familia lesiónense cada uno a sí mismos porque más no puedo hacer es un milagro que un desmemoriado haya estado al frente de esta institución saquemos de este momento las cosas que vamos a pensar para seguir transformando el mundo y nuestra profesión pero nadie transforma ninguna de esas dos cosas si no se transforma a sí mismo entonces eso es lo que me parece que queda como un sopro profundo de esta reunión de cuerpos, de almas como se decía antes, o de sujetos, como se dice hoy entonces seamos sujetos de nuestro propio destino y no artificios de las pequeñas ambiciones del otro esas frases que resultan de la historia argentina son muy interesantes lo que dijo Pia sobre la lucha por el bastón es asombroso como es un pequeño punto del espacio y del tiempo se apoderan todas las fuerzas contradictorias del universo hoy es un pequeñísimo espacio es un objeto de un tallador, de un placerista y sin embargo los símbolos son dos cosas despreciables por un lado y lo más importante del mundo ¿por qué no van a ser despreciables las cosas más importantes del mundo? son... parece que hablo para Cristo bueno, terminemos aquí es una gran reunión, muy emocionante aglutina nuestros espíritus de combate muchas gracias a todos una última cosa ¿cómo amamos a Horacio González? gracias 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 chico 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 hay